Esto es lo que hemos hecho en la Comunidad Valenciana en 2016. En 2016, la labor de Cruz Roja ha alcanzado a más de 700.000 personas. Estando cerca de las necesidades sociales de las personas. Generando planes personalizados. Atendiendo a las personas dentro y fuera de sus domicilios. Mejorando las competencias de las personas para que éstas sean protagonistas de su inclusión y participación. Ayudando a encontrar empleo a las personas más vulnerables con el apoyo del tejido empresarial. Una amplia red territorial de ayuda a las personas con 88 oficinas en la comunidad y más de 61.000 voluntarios y socios. Informando y atendiendo a las personas para prevenir y proteger su salud. Cerca de las personas con problemas de adicciones en la calle y víctimas de trata. Ayuda humanitaria a personas de todo el mundo. Contribuyendo a la sostenibilidad de la sociedad. Trabajando por los objetivos sostenibles del milenio. Más cerca de la infancia y los jóvenes a través de Cruz Roja Juventud. Dando alternativa a la conciliación de la vida laboral y familiar a las personas más vulnerables. Atendiendo a las 24 horas, los 365 días, a través de las nuevas tecnologías. Estando próximos a las necesidades de las personas. Incrementando las capacidades locales en socorros y emergencias. SILENTIAL